Yo vengo a hablar un poco sobre la presencia de cultivos ilícitos en Colombia y cómo eso afecta las decisiones escolares. Entonces, digamos que la motivación, la gran motivación es un poco la maldición de recursos, si se quiere. Entonces, cómo es tan asociado el boom de recursos o los choques agrícolas a outcomes de desarrollo, a medidas, índices de desarrollo. Uno de esos, por ejemplo, son niveles escolares o simplemente la decisión de asistir al colegio. Hay literatura que ha mostrado, por ejemplo, en el caso de Brasil, cómo los padres deciden sacar a los muchachos del colegio, a los chicos del colegio, para que les ayuden a cultivar café. Es una sustancia lícita, un cultivo lícito, perdón, que no tiene ningún problema, pero también hay otros ejemplos más allá que también en temas ilícitos. Uno de esos, que tiene menos atención, por supuesto, porque no son tantos los cultivos necesariamente ilícitos que salen de agricultura, es el caso de la coca. ¿Cierto? Entonces, hay una relación, y ahí ya ha sido estudiada, incluyendo algunos documentos por personas aquí en la Universidad de Los Andes y el Centro de Estudios sobre Seguridad de Irogas, que han mostrado la relación entre la presencia de cultivos y la decisión de los muchachos de unirse al mercado laboral. Además de eso, han mostrado como la otra cara de la moneda, que por supuesto es más o menos obvio, es que cuando un niño decide entrar al mercado laboral, la decisión que está tomando es abandonar la escuela. Entonces, un poco yo estoy motivado a pensar cómo el boom reciente de producción de coca en Colombia, que arrancó en más o menos 2012, afectó la decisión de estar en la escuela o no. Déjenme motivar entonces con esta simple gráfica sobre la presencia de cultivos de droga en Colombia. La línea sólida representa la evolución en el tiempo de la presencia de cultivos. Por supuesto, ustedes pueden ver que al comienzo de los 2000 teníamos un área, bastante área, afectada por la presencia de coca, y fue disminuyendo en el tiempo hasta 2012, gracias a diferentes estrategias adoptadas por el Gobierno Nacional, incluido el Plan Colombia, que como ustedes saben, fue un paquete de ayuda entre el Gobierno de Estados Unidos y el Gobierno colombiano, con el objetivo de reducir la presencia de cultivos ilícitos a la mitad para el año 2005, que es donde uno ve el mayor pico de erradicación, más o menos. La principal estrategia del Plan Colombia fue la erradicación de cultivos usando aspersiones aéreas, las famosas aspersiones aéreas, que muestra el área erradicada en el área gris más oscura. El área restante ha sido la erradicación por vía manual, forzosa por vía manual, cuando los soldados van a tierra y jalan la planta del suelo. Como ustedes pueden ver, obviamente, esta erradicación fue, descriptivamente, visualmente, parece ser exitosa. Hubo una disminución de cultivos de coca, no hay ningún problema, pero luego algo sucedió alrededor del año 2012, cuando empezó a subir exponencialmente esta cosa. Como ustedes ven, la subida es bastante pronunciada, y en cuatro años, en un lapso de cuatro años, volvemos a niveles del 2000. Hay estudios que han mostrado y tratado de explicar el por qué esta subida. Yo no trato de explicar esta subida. Yo lo que hago es aprovechar esta subida para ver si cuando existe este boom, en presencia de cultivos, como ustedes pueden ver claramente, el área se triplicó, eso demandó más mano de obra. Y entonces, la idea de este paper es la siguiente, muy sencillamente explicada, es ver cómo la producción de coca afecta la demanda por trabajo, y a su vez, el mercado laboral se ajusta, y la oferta se ajusta para llegar a este nuevo equilibrio. ¿Cómo voy a hacer eso? Pues, la presencia de coca tiene muchas variaciones, pero yo, en particular, voy a aprovechar las misiones de aspersión. Como ustedes vieron, fueron bastante fuertes, a pesar de que mi periodo de concentración, perdón, va a ser, me adelanto a eso, va a ser solamente el 2012 para acá. Ya hay menos misiones, ya hay muchas menos misiones, pero voy a aprovechar justamente que no son tan esporádicas y no todas las áreas afectadas son asperjadas como una fuente de variación exógena. ¿Qué es lo que voy a hacer? Esa fuente de variación exógena me va a ganar, esa variación en la política de aspersión, me gana una fuente de variación exógena que me va a permitir explicar las diferencias en producción de coca. Esa diferencia en producción de coca, a su vez, me va a ayudar a explicar ese incremento en demanda por trabajo no calificado. Recuerden que la mayoría de trabajo en hojas de coca se requiere a la hora de, no a la hora de plantar, sino a la hora de recoger los famosos raspachines en Colombia, que es un trabajo que no requiere ningún set de habilidades diferentes a poder quitar las hojas de la mata, ponerlas en una bolsa y cargarlas. Digamos que acá estoy caricaturizando un poco, pero digamos que no es un trabajo que requieran ustedes que es cinco años en los Andes para estudiar eso. Ahora, cuando está ese on-skill labor, ese trabajo no calificado, yo hipotetizo, y esto es lo que voy a tratar de mostrarles, es que va a ser un aumento de trabajo laboral por los, perdón, suplido por el trabajo infantil. No voy a mostrar trabajo infantil, yo voy a mostrar la otra cara de la moneda, que es de exerción escolar, pero voy a mostrarles una evidencia sugestiva de que dado que el mercado laboral de productos legales está en equilibrio, los resultados se pueden interpretar como que ese exceso de demanda va a ser cubierto por la manobra no calificada viniendo de los niños. No estoy en un contexto ajeno para explicar por qué coca es importante, por qué los cultivos de coca es importante, que también es una cosa que se me olvidó decir. Para los que no están familiarizados, la coca es el principal ingrediente para la producción de cocaína, la sustancia que acabamos de ver en la presentación anterior, una de las sustancias que acabamos de ver en la presentación anterior. Pero la hoja de coca como tal no es una sustancia necesariamente adictiva o dañina, tan dañina como la cocaína. Pero Colombia es su mayor productor. Eso sí no podemos hacer nada, produce alrededor del 70% de la coca, de las hojas de coca de la región andina, que son Colombia, Perú y Bolivia, son los únicos tres países que producen este cultivo. Este cultivo es un cultivo permanente, ¿qué significa eso? Que se puede, una vez plantado y empieza a crecer, se puede recolectar aproximadamente cuatro puntos, entre cuatro y cinco veces al año, es decir, que ustedes lo ha cultivo una vez, simplemente es volver al campo y recolectar. Y eso, por supuesto, permite que haya muchos momentos en el año donde haya esa demanda por trabajo no calificado. Hay estimaciones de cuánto se produce a partir de esa, cuánto puede producir una hectárea de coca, cuánta cocaína puede producir una hectárea de coca, cuánto se demanda, no es la parte importante para mí, sino la parte importante para mí, como les decía, es los cultivos son intensivos en trabajo, demandan tiempo y esfuerzo físico. Es decir, el niño que necesita sacar tiempo, o la persona que necesita sacar tiempo, ir al campo y estar en la jornada para recolectar coca, hojas de coca, y luego llevarlas al hombro, y a él le pagan por el costal, o por la cantidad de hojas de coca que recogió. Se paga por libra. Por supuesto, se paga al día, entonces tampoco es un trabajo que necesitemos pasar por seguridad social o contrataciones o cosas así. Este ingreso, a diferencia de lo que se cree en la cultura popular, no está muy encima del promedio de la región, o del ingreso medio. Entonces, esta parte de abajo no es la gente que se va a hacer millonaria. Entonces, digamos que esto lo digo para decir, si un muchacho sale a recolectar hojas de coca, con eso no se va a hacer millonario, no va a ser el siguiente Bill Gates. Estos chicos o estas personas no ganan mucho dinero, pero va a permitir tener un cultivo de subsistencia. Y en muchos casos se han mostrado otros estudios que los granjeros deciden cultivar hoja de coca en lugar de un producto legal, porque los costos de llevarlo al mercado principal no permite que sea rentable. Esa es la gran diferencia. Ahora, ¿por qué Colombia? Como les decía, es el mayor productor, con alrededor del 70% de las hojas de coca. Ha hecho políticas agresivas de reedicación, que es lo que me va a permitir encontrar variación para este tema, a través del Plan Colombia y la fumigación con herbicida. Es el único país, Colombia es el único país que ha permitido la erradicación con herbicidas. Ni Perú ni Bolivia lo han permitido. Entonces, es otra cosa que me permite poder tomar ventaja sobre las misiones aéreas. Y alguien me puede decir, bueno, pero es que las misiones aéreas no son muy efectivas o son muy costosas y la verdad no están cumpliendo su labor. Si bien es cierto, no son costo efectivas. Hay estudios que lo demuestran, no yo. Estudio de Mejía, profesor acá de la Universidad, del Departamento de Economía, muestra que no es costo efectivo. Pero también hay otros estudios que muestran que más o menos se necesita desperjar 10 hectáreas para erradicar una. Pero esa una es lo que me permite ganar mi variación exógena. Y es lo que yo voy a explotar. Finalmente, les quiero decir por qué me interesa la educación. La coca está presente en áreas rurales con altos niveles de pobreza. Tienen menor cobertura y calidad educativa. Y espero no estar citando mal al doctor Hernando Zuleta presente en el auditorio. Los granjeros normalmente, estudios que muestran que los granjeros muy pobres comparativamente con los pobres, y permítanme el uso de la palabra así, deciden entrar a cultivar coca cuando tienen menos acceso a servicios públicos, por ejemplo. Entonces, menos acceso a carreteras. Si los dos tienen el mismo nivel de pobreza, pero uno tiene menor acceso a carreteras, esa persona es más probable a producir coca. Cuando tienen más acceso a servicios públicos, Leonora Dávalos, profesora de AFIT, ha mostrado que la probabilidad de entrar a ser cultivadores menor. Ahora, el dinero que recolectan los cultivadores lo usan simplemente para invertir, no simplemente, digamos para invertir en la educación de los niños. Digamos que no es que quieran volver esto un negocio familiar o algo así, sino muchas veces también están buscando opciones para poder mejorar. Un par de datos para contextualizar. Según la OCDE, en 2014, el 87% de colegios eran públicos y el 78% ya están localizados en áreas rurales, que es una gran cantidad de colegios, una gran cantidad de personas. Pero la educación promedio en área rural es únicamente 5.5 años comparado con 9.6 en el área urbana, con datos del 2016. Entonces, esto muestra que efectivamente la decisión de asistir o no al colegio cuando hay presencia de otras cosas, pues digamos, se ve claramente afectada. ¿Qué voy a hacer yo? Cojo Colombia, todos los municipios de Colombia, a excepción de San Andrés y Providencia, porque no hay presencia de cultivos y porque no hay monitoreo. Y cojo datos del Ministerio de Educación sobre deserción escolar y sobre matriculación para testear estas hipótesis. Adicionalmente, cojo datos de presencia de coca y de reubicación, que vienen del CIMSI, de Naciones Unidas y de la Policía Ante Narcóticos de Irán. Si yo quisiera hacer esto bien, yo lo que tendría que hacer es comparar dos áreas que fueran idénticas en todos los respectos, incluido educación, y con la diferencia que una sea expuesta a coca y no. Imagínense que ustedes pudieran decir dónde plantar. Como no podemos hacer eso, yo no observo eso, yo trato de aproximarme usando la presencia de esos cultivos, la intensidad del cultivo. Y como les acabo de decir, la presencia de cultivos está asociada a lugares, a zonas más pobres, que tienen más problemas, menor calidad, menor acceso, entonces esta relación quizás es endógena. Entonces lo que yo hago es que voy a buscar una forma exógena de explicar la variación en cultivos de coca y lo hago a través de las mediciones de aspersión. Venga, les muestro un mapa más o menos para que vean dónde se cultiva la coca porque alguien me va a decir, no, está localizada en ciertas partes. Efectivamente, toda el área aquí del Pacífico tiene mucha presencia de coca, colores más oscuros representan una mayor intensidad de presencia. en el norte del Santander, la Sierra Nevada, Morte de María, la parte del antiguo Jaguán. Y ustedes cuando ven las aspersiones aéreas que son en verde, les estoy mostrando en verde más oscuro son los lugares que fueron asperjados tres veces en esos tres años. Los más claros fueron los que fueron asperjados uno. Si ustedes ven hay variación no solamente en los lugares que estaban más afectados y menos afectados con la cantidad de veces que fueron asperjados, sino áreas como el norte de Santander acá que no fueron asperjadas. Entonces, yo gano identificación, yo gano variación comparando municipios que tienen presencia de coca han sido asperjados y municipios que no han tenido presencia digo, municipios que tienen presencia de coca y no fueron asperjados por X o Y motivo. Yo no entro a discutir el motivo por el cual no fue asperjado el área. Esto es más o menos la idea de lo que yo quiero hacer. Un poco de ecuaciones que es simplemente para mostrarles esta idea de la medida escolar lo quiero explicar a través de la presencia de coca con una primera etapa que es explicar la presencia de coca con una medida de erradicación que es las aspersiones aéreas. Ahora, déjenme decir cuál es la idea que yo trato de hacer. Si ustedes se imaginan que yo puedo usar las aspersiones aéreas y cuándo se detienen como la fuente de erradicación exógena para poder comparar un municipio que asperjaba y no asperjaba en dos años seguidos eso es más o menos lo que a uno le diseñan cuando a uno le diseñan diferencias en diferencias. Más o menos. Hay embargo, sin embargo, hay unos problemas. El primero, no tengo un tratamiento en esas palabras de la literatura que sea permanente. Es decir, una vez yo asperjo un área si funciona perfectamente y todo, la planta de coca se demora más o menos ocho meses en recuperarse. Entonces, a los ocho meses vuelven a hacer el tratamiento que es asperjar no es permanente. ¿Cierto? Entonces, ese mismo municipio podría volver a ser asperjado al siguiente año y volver a ser tratado. Entonces, mi tratamiento no tiene un efecto permanente. Lo segundo, como ya les dije, es que no todas las áreas que tienen presencia están asperjadas. y lo tercero es que antes de que se suspendiera completamente en el 2015 la política de drogas, había muchos lugares donde ya se había detenido esa política. Entonces, tengo muchas cositas que me permiten encontrar una identificación propia que es lo que se llama el diferencias sin diferencias difusa, fósil y diferencias sin diferencias. Que intuitivamente lo que hace es que va a comparar dos municipios en dos periodos consecutivos donde en uno simplemente se asperjó, no se asperjaba y luego se asperjó y en otro donde se asperjaba y luego no se asperjó. Los grupos de control para poder saber son lugares que son similares donde no se asperjaba y no se asperjaba o se asperjaba y se asperjaba. Me permite tener todas las cuatro posibles combinaciones para comparar. No sé cómo voy de tiempo porque el reloj ya no está funcionando. ¿Ya está? Ah, faltan cinco. Perfecto. Bueno, buenísimo. Vengan, les muestro entonces qué pasa con deserción escolar. Cuando yo hago el implemento el diferencias en diferencias difusa, yo encuentro que las áreas afectadas incrementan en punto tres desviaciones estándar la deserción escolar. ¿Eso qué significa en términos más prácticos? Significa un aumento de nueve punto, perdón, cero punto nueve puntos porcentuales incremento en la deserción escolar. ¿Qué tan grande es ese efecto? Según lo que yo estime es grandísimo porque la deserción escolar en promedio en el bachillerato es tres por ciento. Significa que es casi del treinta por ciento, treinta y tres por ciento. Un efecto grandísimo. ¿Sí? Pero no encuentro nada en primaria ni en bachillerato básico. Tiene sentido si los más grandes quizás son los que encuentran menos sentido de continuar en el colegio y deciden abandonar definitivamente la escuela. ¿Qué encuentro? Que no hay cambios en matriculación. ¿Qué significa eso? Que una vez ellos se fueron nunca nadie decidió volver. Si algo están matriculando menos. Pero no es estadísticamente significativo entonces digamos que cero el efecto que encuentro ahí. ¿Qué pasa si yo miro entonces con los estudiantes que se quedaron en el colegio? Pues encuentro que la cantidad de chicos que pasaron el grado ¿saben? Que culminaron satisfactoriamente su curso también disminuyen. ¿Y eso por qué puede ser? Lo que puede ser es que ellos simplemente decidieron ir a cosechar hojas de coca durante un momento del año de su año escolar perdieron fallaron en asistencia y eso les impactó al final. No tengo como medir asistencia desafortunadamente hasta donde tengo entendido Colombia no mide asistencia escolar como mes a mes. Solamente puedo ver si se fue al final del año o en algún momento del año o no. Pero en particular no pierden el año simplemente no culminan sus estudios pero no están perdiendo el año ni tampoco los están repitiendo menos que esto es consistente con la historia que potencialmente no están cumpliendo y entonces están decidiendo ir completamente de la escuela. ¿Qué pasaría si yo miro entonces los resultados sobre pruebas saber? Entonces en particular yo cojo las pruebas saber 5, saber 9, saber 11 para ver qué pasa con estos chicos una vez con los chicos que se quedan en el colegio a ver si de pronto es una cosa de que los que se quedan en el colegio son los que son más buenos los que ven más retornos a la educación en el futuro. Sugestivamente parece que no hay ningún efecto para los que se hicieron quedar en el único caso donde hay un efecto es en educación primaria en matemáticas es un efecto positivo como se esperaría que habla de la selección positiva pero dado que no encuentro efectos antes es un poco ruidoso y tengo que poner la advertencia de que esta prueba saber 5 para los primeros años no fue hecha a nivel individual no todos los estudiantes de todos los colegios contestaban la prueba entonces también tengo un poco de ruido en esta medida entonces estos resultados en particular los quisiera tomar como con mucho cuidado finalmente yo que quiero ver vamos a ver entonces si la presencia de estos cultivos de coca está desplazando presencia de otros cultivos cultivos legales o si por el contrario está jalando la oferta laboral para eso que hago miro el área cultivada y el área el área cultivada y el área cosechada y no encuentro cambios en ninguna de las dos tampoco en la relación entre ellas pensando en que de pronto ambas disminuyeron ambas ambientales al mismo tiempo en magnitudes pero no encuentro y esto me sugiere una suerte de equilibrio en ese mercado de mercado legal agrícola legal porque estos son todos los demás productos acá digamos que no discrimino para no meterme en problema de que alguien me diga por qué escogió café y no banano por qué banano y no guayaba o no sé qué cosas ¿sí? ¿cómo yo interpreto entonces este set de resultados? la asistencia escolar se ha sido afectada entonces por la presencia de coca en particular para estudiantes de high school o sea bachillerato ellos también potencialmente potencialmente se eran afectados en asistencia escolar no solamente decidieron desertar definitivamente sino algunos que tuvieron menor asistencia pero no hay ningún otro cambio adentro y dado que no hay cambios en el mercado de agrícola yo digamos interpreto estos resultados como que ese exceso en demanda por mercados por trabajadores no calificados está cubierta por esos niños que desertaron en esos datos que les estaba mostrando esa es la forma en que llegamos a interpretar este set de resultados entonces para concluir la presencia de cultivos de coca que no está nuevo presencia de cultivos ilícitos tiene un efecto en la acumulación de capital humano menor educación la demanda por trabajo no calificado está siendo cubierta por individuos en edad escolar y no encuentro que haya otros cambios de coca a nivel de productos legales y con eso concluyo y les quiero nuevamente agradecer y no 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 Gracias por ver el video.